Estamos aquí en el quinto grado de Promoción 2007. Es mi compañero Enrique, que se la sabe tocar. Ahí están los tres perros. Más que nada el medio. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Solayla! 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 ¿Quién más va a estar sin más de la vida? ¡Solayla! ¡No, no, mira lo que hemos hecho! ¡Solayla! 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 ¡Gracias!